...noche y no merece ir a sentencia. La escuchamos. Si es... Juan Gabriel. Juan Gabriel es salvado por Mari Carmen. Marín a tomar asiento, por favor. Continuamos con Ricardo Morán y le pregunto exactamente lo mismo. ¿Quién sí es el artista y no debe ir a sentencia? Si es... Amy Winehouse. Amy Winehouse es salvada por Ricardo Morán. Pasamos ahora a Fernando Armas. Fernando, ¿quién en su opinión sí es el artista? No va a sentencia. Si es... Robert Plan. Robert Plan es salvado por Fernando Armas. Positivos nuevamente con Mari Carmen Marín. ¿Quién sí es el artista, Mari Carmen? ¿Quién sí es el artista? Si es... Segundo Rosero. Segundo Rosero, salado por Mari Carmen Marín. Ricardo Morán, estamos nuevamente con usted. ¿Quién sí es el artista esta noche? ¿Quién sí es el artista y no se va a sentencia esta noche? ¿Quién sí es el artista y no se va a sentencia esta noche? ¿Quién sí es el artista, Fernando? No va a sentencia. No va a sentencia. ¿Y sí es... Luis Fonsi. Luis Fonsi. Muy bien. A tomar asiento, caballero. Nos quedan todavía cuatro participantes en escena. Mari Carmen. ¿Quién sí es el artista esta noche? Si es... Si es... El Sambo Cabero. El Sambo Cabero a tomar asiento, caballero. Les pido, por favor, que se acerquen nuestros tres participantes y nos quedamos con Mari Carmen Marín. Mucha suerte a todos. Son grandes artistas, pero dos se van a sentencia. Uno de ellos lo dirá en este momento Mari Carmen. ¿Quién se va a sentencia, Mari Carmen? No es... Chicos con mucho talento... Y a prepararse y a perfeccionar todo para el día de mañana. No es Camilo Sesto. Camilo Sesto, un paso adelante, está sentenciado. Muy bien, estamos preparados para continuar. Venga, muchachos, un poquito más adelante. Andrés Calamaro. Ricardo Morán. Nos quedan aún dos participantes. Uno de ellos se va a sentencia. Le pido, por favor, que nos diga quién sí es el artista. El que no sea nombrado, se irá a sentencia con Camilo Sesto. Lo escuchamos. Lo escuchamos. Sí es. Esta noche. Andrés Calamaro. Brian Johnson se va a sentencia junto con Camilo Sesto. Comiencen a votar, señoras y señores. El número de Brian Johnson es el número 4 y el número de Camilo es el número 6. Muchísimas gracias a nuestro jurado, al público, a Karen Schwarz. Gracias. Y los dejamos con Mónica Delta. Ya nos vemos. Chao.